La Escuela de Arte de Pedro Almodóvar de Ciudad Real recibe a casi un centenar de estudiantes de bellas artes procedentes de Italia, Polonia y Turquía. Todos ellos participantes del proyecto europeo Comenius, que intenta acercar la cultura y la interpretación artística de los países comunitarios. El proyecto consiste en analizar algún elemento de lo que sería la ciudad natal, my hometown. Entonces, pues cada país, cada grupo de alumnos elige algo. Ese algo puede ser un espacio, algún edificio, un conjunto, un barrio, cualquier cosa que haya, por ejemplo, desaparecido de la ciudad, que esté menospreciada, deprimido. Hoy le tocaba a Ciudad Real ser la sede y anfitrión de estos alumnos. Lo han hecho con la presentación de una exposición que muestra el trabajo que han venido realizando durante estos meses. Una muestra de pintura, fotografía y diseño que expresan lo más identificativo de su ciudad natal. Así, los alumnos de Ciudad Real han presentado el antes y el después de la capital a través de una comparación fotográfica. Este es el primer paso del programa Comenius. Más adelante serán los artistas ciudadareleños los que viajarán al continente europeo.